Una pausa activa con Zenú Radio. www.zenuradio.com Desde Córdoba, Colombia, mi tierra. Amusim acompaña a los municipios y entidades en la dirección y ejecución de planes. Amusim, asociación de municipios sanitarios y sostenibles. Amusim. Esta es Zenú Radio, www.zenuradio.com Desde Montería, epicentro de la cultura Zenú. En el norte de Colombia, Zenú Radio. El encuentro de dos mundos. El COVID-19 no es un juego, es una realidad y puede llevarle a la muerte. Quédate en casa y evita el contacto social. Lávate las manos constantemente y acata las recomendaciones para evitar la propagación del virus. Es compromiso de todos. Yo escucho, Zenú Radio. www.zenuradio.com El encuentro de dos mundos. Surtipollos y desechables del Sinú. Donde podrás encontrar pollo entero, pechuga, pernil visto, pescado, alas de pollo, colombina y todo lo relacionado con desechables. Visítenos en la calle 22, diagonal al Colegio Militar. Teléfono 185-11-24. Surtipollos y desechables del Sinú. Y desechables del Sinú. Por compras superiores a 30.000 pesos, el domicilio es completamente gratis. Nuestro compromiso es con la audiencia. Zenú Radio. Comunicación con sentido social. Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no reflejan la postura institucional de la estación. Zenú Radio. Porque el disentir hace parte de nuestra filosofía. Vamos en 3, 2, 1. Por www.senuradio.com presentamos El Nuevo Día Con el compendio informativo de la jornada Entrevistas, personajes, cultura, medio ambiente, salud, voces comunitarias, reflexiones ciudadanas Magazine informativo El Nuevo Día Con los periodistas Francisco Martínez Ferreira William Viloria Muñoz Y Blanca Berrío Montiel Escúchanos De lunes a viernes 7.30 de la mañana www.senuradio.com El encuentro de dos mundos Las personas que están conectadas con esta nueva emisión del magazine informativo El Nuevo Día Son las 8.30 de la mañana Les habla Blanca Berrío En los controles Me acompaña Erick Ortiz Y como siempre Cada mañana Tenemos a un invitado especial En esta oportunidad Para hoy 1 de julio Iniciamos mes Y ponemos este mes también en las manos de Dios Para que sea Él actuando a través De todos nosotros Y podamos Ver En algún momento El fin de esta pandemia Que a todos nos preocupa El invitado de hoy Se trata de Ricardo Gaviria Él es el presidente de la compañía Cerro Matoso Que Aquí hemos agendado Muy amablemente aceptó la invitación Y hemos podido Coincidir en el horario Sabemos que tienen otras Obligaciones Y bueno Se permitió la oportunidad Y aquí está Don Ricardo Muy buenos días Gracias por atender la invitación De Senu Radio Blanca buenos días Buenos días a ti A tu equipo de trabajo A tu mesa Un saludo a toda tu audiencia A todos mis colegas De Cerro Matoso Acá en Montelíbano Contratistas De empleados directos Y a toda la comunidad De Alto San Jorge Gracias por este espacio Y aquí con mucho gusto Estamos acompañando Don Ricardo Hay una buena noticia Que se generó En los últimos días Precisamente Y que tiene que ver Con la entrega de unas hectáreas De tierras Exactamente Unas 370 hectáreas De tierra A familias indígenas ¿Por qué no nos cuenta Un poco más detalles De esta importante entrega Y de todo el seguimiento Que viene Para que estas personas Puedan producir y sacarle El provecho Sí Esto es Esto es un hito fundamental Para nosotros Nosotros A través de un proceso De consultas previas Que nos ordenó La corte constitucional Pues terminamos Estas consultas El año pasado Y dentro de los Acuerdos que tuvimos Con las comunidades Indígenas Y comunidades afro Seis comunidades indígenas Y una comunidad afro Fue pues La entrega De unas tierras Para ellos Y efectivamente Hace unos 10 12 días Formalizamos esta entrega En la notería De Montelíbano Y pues Quedaron estas tierras A nombre de las comunidades Estas son tierras Que quedan Bajo propiedad colectiva No se pueden embargar No se pueden alienar Son de la comunidad Y van a beneficiar Alrededor de 705 familias Esto es una De las partes De los acuerdos Con las comunidades Indígenas y afro Que nosotros Logramos El año pasado De nuevo Cuando finalizamos Estas consultas previas Esto es Un tema Bien interesante Para nosotros Bien interesante Para las comunidades Es algo Que muy pocas Empresas en el país Han acordado Con las comunidades Entonces nos sentimos Orgullosos De que esto Se haya dado Porque al final Esto lo que le va A garantizar A las comunidades Es seguridad alimentaria Es tener acceso Al territorio Y fortalecer Y que cada comunidad Se fortalezca De una manera Grupal Y pues Trabajen de manera Conjunta Por el bien De ellos Precisamente Doctor Ricardo Las autoridades locales Se hables de alcaldía Y también Institucionalidad Del departamento De alguna manera También Van a apoyar Este proceso Con ellos Hay alguna manera De que la institucionalidad Y lo oficial También puedan apoyarlos De alguna manera A estas familias Que han sido beneficiadas Con la entrega De tierras Así es Blanca Nosotros Ya desde hace 6, 7 años Que empezamos Un diálogo Muy diferente Con las comunidades A como decíamos En el pasado Este es un diálogo Directo Plano Lo hacemos nosotros Sin delegarlo a nadie Encontramos que Esta ayuda A las comunidades Era fundamental Para la institucionalidad Si no sé Si tú te acuerdas Hace unos años A finales del 2013 Nosotros definimos Una alianza Por lo social Para ejecutar Unas inversiones Por 10 millones De dólares En 5 años Y ahí trajimos A la institución Trajimos al Departamento Nacional De planeación A prosperidad A las alcaldías A las gobernaciones En conjunto Decidimos Las cosas Cómo hacerlas Pero no la hicimos Solo nosotros La empresa Cerro Matoso Sino también Trajimos a las Diferentes instituciones Y en este caso En particular Tenemos el compromiso De la gobernación De Córdoba Porque ya lo hemos Conversado con el gobernador Y con sus funcionarios Para que den Apoyos técnicos Y apoyos financieros Para que estas tierras Se vuelvan Aparatos productivos Ok Y esperamos Precisamente Que esa es la finalidad Entregar la tierra Y garantizar Que las personas Puedan permanecer En ella Puedan sacarle provecho Y puedan hacer Proyectos productivos Que les permitan A ellos Ser autosostenibles En el tiempo Correcto Y también Parte también De lo que hemos hecho En estos 5 o 6 años Es que las comunidades Entiendan Cómo opera El establecimiento Cómo opera El sistema Cómo opera El Estado De manera que Se toquen Varias puertas Que la única puerta A tocar No es No es la puerta De Cerro Matoso Porque al final Cerro Matoso No puede reemplazar Al Estado Que nosotros Sí tenemos La obligación Y eso nos ha ido Muy bien Es enseñándole A las comunidades De nuevo Cómo es que funciona El Estado Y cuáles son Las puertas Que se tienen Tocar Cuando se tienen Diferentes Solicitudes Y requerimientos Doctor Ricardo Y precisamente Con ese trabajo Que han venido Haciendo De manera conjunta Con las autoridades Locales ¿Qué otros proyectos Han venido liderando Por ejemplo Para el caso De la alcaldía De Monteliva ¿Qué otro proyecto social? No, nosotros Yo creo que El proyecto más importante Que nosotros tenemos Desde el punto de vista Social Que es el que a mí Más me apasiona Es el tema De las becas Nosotros Hoy tenemos 90 becados De las comunidades Vecinas Ya hemos graduado A 30 En diferentes carreras Tanto técnicas Como profesionales Este año Entregamos Cuatro becas Entonces En ese orden De ideas Hemos trabajado Juntos También le entregamos Una sede Acá en Montelíbano A la Universidad De Córdoba Y ellos ahí Pues montaron Un sitio Pues O sea Unas facilidades Unas instalaciones Propicias Para hacer Para hacer Una facultad De idiomas Eso está funcionando Y con la alcaldía De Montelía Trabajamos muchas cosas Y yo creo que El mejor ejemplo De cosas Que trabajamos Con la alcaldía De Montelía No es la coyuntura Actual del COVID Donde nosotros De la mano Con la alcaldía De la mano Con la Secretaría De Salud No solo de Montelíbano También de Puerto Libertador De San José de Ure De La Pastada Hemos coordinado Todas las estrategias Y las acciones Para trabajar Y establecer Y definir Los protocolos De bioseguridad Que tenemos que tener Durante esta época De pandemia Precisamente Doctor Ricardo Y entendiendo Pues que El tema Del COVID-19 Ha cambiado La manera De hacer las cosas Tenemos entendido También que Ustedes han propuesto Un modelo De atención Con enfoque Territorial Hablan un poco De esta propuesta Que precisamente Le han hecho A las autoridades Locales Si Esta es una estrategia Definida Y liderada Por el doctor Opina Quien es el director De la fundación Pancenud Que es la institución Médica Que presta servicios Acá Y este Este tema Del enfoque territorial Básicamente es De alguna manera Asegurarnos De que las personas Que empiezan A tener alguna Sintomatología Relacionada Con el COVID Sean atendidas En su sitio Sean atendidas En su barrio De esa manera Pues la posibilidad De que se propague Es menor Entonces En ese orden De ideas Liderado Por el doctor Opina Por la Secretaría De Salud Y por supuesto Apoyado por la Alcaldía Se definió esto Se definieron Se definieron Unos mecanismos Y unos equipos médicos Sectorizados Alrededor del municipio Para dar esta atención Y de esa manera Entonces Lo que tú Lo que tú tienes Es una situación Donde la gente Cuando empieza A sentir algún síntoma O alguna preocupación No se va al hospital Si no es atendido En su sitio De manera que De nuevo Como lo mencioné Hace un momentico La posible propagación Del virus Es bastante menor Claro Y de esa manera También se priorizan Los casos Que en realidad Requieran Una atención médica Y esos casos Si sean Trasladados A la red De salud Exacto Y también De igual manera Yo no soy médico Soy ingeniero Entre los médicos Entre los doctores Y las personas Encargadas Del tema de salud Definieron Que ciertas instituciones Manejan Unos casos De tal tipo Y otros casos De otro tipo De manera que No haya una mezcla De O sea Que si hay Si hay un tema De COVID Eso se concentra En un solo sitio Para evitar De nuevo La propagación Así es Y eso es importante Porque precisamente Eso tienen que apuntar En las instituciones De salud De evitar La propagación Del contagio Porque Proficialmente Ayer el secretario De salud Del departamento Explicaba Que En el San Jerónimo Hubo una propagación Que se hizo Precisamente Para tratar De brindarle La atención A un paciente Que llegó Con una sintomatología Especial Y terminó Justamente Contagiado De COVID Por no tomar Algunas De esas medidas Y de priorizar Digamos Esa atención Pero Doctor Ricardo También Hemos visto Que la gobernación También ha recibido Apoyo En cuanto A ayudas Y mercados Si Nosotros No solo ayudas De mercados Eso es parte De lo que hemos hecho No solo lo hemos hecho Como empresa Sino también Un buen grupo De empleados Apostó un día De salario Y la empresa Pues puso La misma cantidad La empresa Lo ha hecho Directamente Hoy estamos En ese proceso También De algunos empleados Aportando un día De salario Y la empresa Pues también Aportará una plata Igual Eso ha sido Importante Porque tenemos Que ser solidarios Pero en el tema De insumos médicos Hemos aportado No solo a la gobernación De Córdoba Sino a las diferentes Alcaldías Y eso Pues hemos manejado También articulado Con los secretarios De salud De cada De cada Alcaldía Y específicamente Para la gobernación Le entregamos No solo insumos médicos Sino también Todos los reactivos Para hacer pruebas De COVID A la Universidad De Córdoba Eso se lo entregamos Ya se creo que Si la memoria No me falla Hace mes y medio Dos meses Porque pues Tenemos que trabajar juntos Nosotros estamos En este territorio Y pues tenemos Que articular las cosas Pues de manera ordenada Y todos Por el mismo Por el mismo fin De evitar La propagación Grande De este De este virus De manera Que sigamos Operando Y le podamos Seguir Sigamos Funcionando Como operación Sigamos Podamos Seguir Funcionando Como negocio Porque al final El aparato productivo Es quien genera Regalías Es quien genera Impuestos Y alguien Y el estado Necesita eso Para pagar La cuenta De esta De esta Coyuntura Compleja Bueno Saludamos Alfonso Petro Ceballos Desde San Pelayo Sabana Nueva Está conectado Con esta Transmisión Doctor Ricardo Tenemos La realidad La realidad Del COVID Ha afectado La economía Del país Ha afectado Algunas empresas Sabemos que Ese romantoso No suspendió Su trabajo De operación Pero De alguna manera Económicamente Si han sentido Alguna afectación A raíz De la pandemia O todo Transcurre De manera normal No El tema El tema De la operación Ha transcurrido De manera normal Afortunadamente Nuestros proveedores Nuestros contratistas Hemos trabajado Juntos Para seguir operando Si nos tocó Aplazar una reparación Grande Que teníamos De la línea Dos La teníamos Que arrancar Precisamente Después de Semana Santa Creemos Que la vamos A hacer En octubre Pero por supuesto Tenemos que garantizar Que todas las medidas De bioseguridad Están implementadas Pues para hacer Esto Y pues Si seguimos siendo Vulnerables A la fluctuación De precios Porque pues Si la economía Global Se contrae Pues igual Se van a contraer Los Se van a disminuir Las demandas De los commodities Y pues Nuestro Es un commodity Que podría haberse Afectado Entonces Si tenemos Que estar muy pendientes De que está pasando A nivel global Para garantizar Que nuestro negocio Sigue siendo sostenible En todos sus En todos sus aspectos Doctor Ricardo Actualmente ¿Cuál es la relación Y cómo es la relación Con el sindicato? Porque años atrás Muchos años atrás Siempre Habían punas Habían Diferencias Y habían Choques En este momento ¿Cuál es la situación Con el sindicato? No, mira Nosotros tenemos Dos sindicatos Nosotros Firmamos La última convención En enero En febrero Del año 2019 En febrero Del 2019 La firmamos Por cuatro años Con ambos sindicatos Y no Las relaciones Son súper positivas Fíjate tú Que esta campaña De donar el salario Y se me olvidó Mencionarlo Gracias por esa pregunta Esta campaña De donar un día De salario Fue una campaña Liderada por empleados Por un grupo Que se llama Yo estoy con Cerro Matoso Y liderada por ambos Sindicatos Y fíjate tú Lo interesante En un comunicado Conjunto De empleados Sindicatos Y empresas Fue donde se lanzó Esta campaña Hace dos o tres Hace dos meses Más o menos La primera campaña Entonces eso muestra Que estamos trabajando Juntos Por supuesto Que vamos a tener Algunas diferencias Pero en la medida Que vayamos En líneas paralelas Siempre cuando tú Vas en líneas paralelas Vas a encontrar Un momento En que te juntas Entonces eso es Eso es fundamental Entonces Esas relaciones Del pasado De choque De pelea De 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 No tratarnos De manera respetuosa Eso es parte De la historia De Cerro Matoso Afortunadamente Y esa es nuestra tarea Todos Tanto la empresa Como los directivos De los sindicatos Como los empleados En general Asegurarse De que Nos movemos En esa dirección Porque al final Todos dependemos De la empresa Ya seamos directivos Seamos Directivos de la empresa Directivos del sindicato Entonces Aquí tenemos Entre todos Que garantizar El futuro A Cerro Para que le siga Dando beneficios A esta zona De Córdoba Y al país Doctor Precisamente Entre los beneficios Que se han notado Precisamente Por Por la operación De Cerro Matoso En las construcciones De diferentes obras En el San Jorge De hecho De hecho Se inició El año pasado El año pasado Si mal no estoy Como en febrero O septiembre Perdón En septiembre Y esas fueron Fase 1 Y fase 2 Y después Articulamos La tercera fase La construcción La construcción De la tercera fase Y la estamos haciendo Por obras Por impuestos Esta es la primera Obra por impuestos Que se hace En el departamento De Córdoba La queríamos Tener lista Para noviembre Pero el COVID Nos hizo suspender La construcción Hace tres meses Pero hace ya Tres, cuatro semanas Reiniciamos Las obras Y esperamos Tenerlas para Marzo Marzo, abril Del año entrante Entonces A eso le apostamos Al tema Al tema De la educación A través del seno Y otro tema Interesante De construcción En lo relacionado Con autoconstrucción Nosotros tenemos Unos programas De autoconstrucción Con miembros De las comunidades Vecinas También Lo hemos suspendido Por tema del COVID Eso también Lo reiniciamos Hace tres o cuatro semanas Por supuesto Implementando Todos los protocolos De bioseguridad Y hoy estamos Trabajando En 51 casas En siete diferentes Comunidades En estos proyectos De autoconstrucción Doctor Hablando Precisamente Del tema De bioseguridad A raíz del COVID La empresa Ha visto La necesidad De aplicarle A sus empleados Las pruebas Rápidas O este tipo De pruebas Precisamente Para hacer Mayor control De que ninguno De ellos Pueda tener Esta enfermedad Si nosotros El grupo médico Pues tiene Todos programas Dependiendo Del nivel De riesgo De cada persona Para hacer Diferentes pruebas Ya sea Prueba rápida La PCR Entonces ellos Tienen todo Su protocolo Y lo están manejando De una manera Profesional Ordenada Estructurada Y ahora Pues precisamente La semana pasada Hicimos una parada De cuatro días Donde entraron Alrededor de cuatrocientos Y tantos Contratistas Esos De manera anticipada Se hicieron pruebas Y demás Pues para No podemos asegurar Porque en estas Dependidas Tú no puedes asegurar Que no haya contagios Pero lo que sí Tienes que lograr Es que minimices La posibilidad De contagios Dentro de empleados De contratistas Entonces La respuesta es Sí Hacemos las pruebas Pero eso Eso se maneja Con un protocolo Específico De nuevo Dependiendo del nivel De riesgo De cada persona También Tenemos entendido Que la empresa Como tal Ha donado O ha pensado Donar también Pruebas rápidas A las instituciones De salud Sí Nosotros hasta ahora Si el número No me falla Hemos entregado Dos mil Pruebas rápidas Dos mil Dos mil y algo Pruebas rápidas A las instituciones De salud Porque esto Lo tenemos que Trabajar de manera Articulada O sea Nosotros Porque nosotros No estamos aquí solos Estamos con el municipio Estamos con las comunidades Estamos con otras Con otras alcaldías Estamos con la gobernación Entonces Esto lo manejamos De manera articulada Asegurando Que el bien común Antes del bien individual Finalmente doctor Hay una Había una preocupación En su momento Cuando la empresa Comenzó Y era el tema Del medio ambiente De las posibles Afectaciones ¿Qué tipo De acciones Vienen Emprendiendo Ustedes Como serromatosos Precisamente Para ser más amigos Del medio ambiente Y evitar Digamos Cualquier afectación No Nosotros Hemos sido Súper respetuosos Del medio ambiente O sea Toda la vida Yo creo que nosotros Tenemos unos estándares Internacionales Y cuando yo hablo De que una empresa Sea sostenible Básicamente Son cuatro pilares Cuatro pilares Sostienen Una empresa Sostenible Uno El tema relacionado Con la seguridad De la gente La gente Hay que asegurar De que regrese Sana y salva A su casa Dos El manejo Articulado De las comunidades Tres El manejo Articulado Con el ambiente Y cuatro Hay que generarle Retornos Al Estado Colombiano Y a los accionistas Y todo esto Con una base De derechos humanos Importante Entonces En el tema Del ambiente Yo creo que La percepción Que había Hacia nosotros Sobre el ambiente Hace unos años Era muy diferente A lo que es hoy Nosotros Hemos traído Diferentes grupos De interés A que nos conozcan A que vean Cómo nos operamos A que entiendan Cómo monitoreamos Las cosas Y los resultados Están ahí O sea Precisamente De manera coloquial La semana pasada Le tomaba una foto Un palo de mango Con unos mangos Maduros Bien bonitos Dentro de la planta Entonces Cuando tú encuentras Que hay unos árboles Con mangos maduros Dentro de la planta Tienes fauna silvestre Algo estás haciendo bien Para que eso Para que esto Se produza Doctor Y finalmente Para este segundo semestre Que ya comenzó ¿Qué tiene proyectado De la empresa Cerro Matos? Bueno Este semestre Es interesante Porque este es el segundo semestre Del año calendario Pero para nosotros Desde el punto de vista Como somos una corporación Australiana Hoy estamos arrancando El año fiscal 21 ¿Sí? Pero igual Nosotros Para efectos De la legislación Economiana Estamos en el segundo semestre Del año fiscal 20 Pero no Nosotros Nuestros proyectos Es seguir Trabajando De manera articulada Con nuestros vecinos De manera articulada Con las alcaldías Con la gobernación Mientras pasamos Esta dura prueba Del COVID Y como te lo mencionaba Pues si queremos Hacer en octubre Si es posible Todavía no lo hemos definido Yo creo que la otra semana Definimos ya los detalles De las fechas La reparación grande Del horno Porque esto es una parada De alrededor de 45 50 días Y pues Y también Ver si podemos sacar adelante Un proyecto Que tenemos De una operación De una mina pequeña En Planeta Rica Para traer material De Planeta Rica Para procesar aquí En la planta Eso dirían Que son como los retos Los retos operacionales Importantes que tenemos ¿Puede cerrar Hablándonos Cerromatos en cifras Denos cifras De la empresa? No Desafortunadamente Blanca Hoy no te puedo dar cifras Porque ayer cerramos El año fiscal De 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 la corporación Y no estamos Autorizados A dar cifras Hasta que La corporación No entregue Su informe Financiero A todos los mercados Que eso es como en agosto Más o menos Por ahí en agosto 15 18 Entonces No podemos dar cifras Lo que sí te puedo decir Es que Desde el punto de vista De producción Estuvimos dentro Dentro de los Dentro de la Dentro del presupuesto Desde el punto de vista De costos Estuvimos bien Desde el punto de vista De las consultas previas Pues las sacamos adelante Entonces En ese orden de ideas Hicimos las cosas La rentabilidad Del negocio No es el El de las épocas De antaño Pero va a haber Una platica importante De pago de regalías Y por supuesto De impuestos Bueno Don Ricardo Muchísimas gracias Por acompañarnos Estos minutos Sabemos que usted Tiene su agenda También ocupada Pero agradeciéndole Que haya asignado Estos minutos Para Ceno Radio No a ti Blanca Muchas gracias Y a toda la audiencia Un saludo muy especial De nuevo Y bueno Bueno Seguimos Son las 8.53 Minutos De la mañana En la tarde De ayer El gobernador Del departamento Ratificó Que se va A seguir En el departamento Con el toque De queda Así que Hay que ser Ciudadanos conscientes Para evitar La propagación Del contagio El toque De queda Hasta julio Anunció El gobernador Desde las 8 de la noche Hasta las 5 de la mañana En el día de semana Y durante el fin de semana Desde las 6 de la tarde A las 5 de la mañana Fueron algunas De las medidas Adoptadas Por el gobernador Orlando Benítez Que van a salir Direccionadas En un decreto Que va a darse A través de la gobernación De Córdoba También Destacó El gobernador Que durante El puente festivo El último puente festivo De junio Hubo un mejor Comportamiento Ciudadano Representado En la reducción Considerable De delitos No se presentaron Capturas Solo un poco Más de 50 Riñas En comparación A las 99 Del fin de semana Pasado El comportamiento Ciudadano Fue mucho Mejor Destacó La policía El comandante De policía Aseguró Que de su institución En Córdoba Hay 7 Uniformados Con COVID-19 Que están aislados Y están en recuperación En casa También hay 131 Personas Del área De la salud Con la enfermedad Que también Están Recuperándose En sus viviendas El gobernador Entregó un balance Positivo Del puente Festivo Y también Anunció Que se van A tomar Algunas medidas Que están Esperando Autorización Del ministerio Del interior Precisamente Para este Viernes 3 de julio Que es el Segundo día Sin IVA Recordemos Que el ministerio Del interior Y el ministerio Del comercio Determinaron Que la venta De electrodomésticos Venta De celulares Y estos Elementos Electrónicos Se harán Solo por Vía De comercio Electrónico Esto Precisamente Para evitar Las aglomeraciones Que se registraron En algunos sectores Durante el primer Día Sin IVA Que se Realizó El mes Pasado Entonces Estas son Las noticias Más Importantes Córdoba Sigue creciendo Las cifras Aunque Nuestro departamento Es el que Menor Cifras De contagios Tiene En la costa Caribe Seguimos Entonces Insistiendo Como lo han Hecho Las autoridades En cuidarnos Todos En cuidarnos Cuando vayamos A salir A catar las medidas Si va a ser Deporte Lleve El tapabocas Y cuide Para que cuide A su familia Son las 8.56 Hemos llegado Al final De nuestro programa Sigan Ustedes Conectados Aquí Con la mejor Música Con la mejor Programación Aquí En www.senuradio.com Una pausa Activa Con Senuradio www.senuradio.com Desde Córdoba Colombia Mi tierra La Lesión Y Gestión Para Desarrollo Regional Un Compromiso Con La Comunidad Amusim Acompaña A los Municipios Y Entidades En la Dirección De Recursión De Planes Amusim Asociación De Municipios Solidarios Y Sostenibles Amusim Esta es Esta es Signuradio www.senuradio.com www.senuradio.com Desde Montería Epicentro De la Cultura En el Norte De Colombia Senuradio El Encuentro De Dos Mundos El COVID-19 No Es Una Realidad Y Puede Llevarle A La Muerte Quédate En casa Y evita El Contacto Social Lávate Las Manos Constantemente Y Acata Las Recomendaciones Para Evitar La Propagación Del Virus Es Compromiso De Todos Yo Escucho Senuradio www.senuradio.com El Encuentro De Dos Mundos Surtipollos Y Desechables Del Sinú Donde Podrás Encontrar Pollo Entero Pechuga Pernil Misto Pescado Alas De Pollo Colombina Y Todo Lo Relacionado Con Desechables Visítenos En La Calle 22 Diagonal Al Colegio Militar Teléfono 185 11 24 Surtipollos Y Desechables Del Sinú Por Compras Superiores A 30 Mil El Domicilio Es Completamente Gratis Nuestro Compromiso Es Con La Audiencia Senú Radio Comunicación Con Sentido Social Que Bien Que Estás Con Nosotros Somos Más Que Una Radio Somos Sin duda Una Plataforma De Entretenimiento www.senuradio.com Insuperable